Para el Ministerio de Justicia y del Derecho es fundamental las alianzas con los entes territoriales, justamente para el fortalecimiento de las comisarías de familia, no solamente para la creación de capacidades instaladas en términos de conocimientos de la Ley 21.26, de los enfoques diferenciales e interseccionales con los que se debe prestar el servicio, sino también para fortalecer el ejercicio de las funciones de los comisarios y comisarias de familia, al igual que de los equipos psicosociales. A partir de la Ley 21.26 del 2021, el Ministerio de Justicia y del Derecho es el ente rector de las comisarías de familia del país. Adicionalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia de Vida, tenemos dos artículos particulares dedicados a las comisarías de familia. Por un lado, el 202 de fortalecimiento a las comisarías de familia, en el que hemos venido adelantando acciones, sobre todo enfocándonos también a crear capacidades en los entes territoriales. Y el 203, que habla de la creación del Sistema Nacional de Justicia Familiar, y lo que estamos adelantando es como las que hemos adelantado en otras ciudades macro-regionales. Y está un encuentro de comisarios y comisarias de familia, en los que además de recibir capacitaciones en la Ley 21.26, en los enfoques interseccionales, también hablamos de cuáles son las necesidades y cuál es el diagnóstico territorial de la prestación de servicio de comisarías de familia. Los encuentros son muy enriquecedores, nos sirven para fortalecer la normatividad y las condiciones en las cuales implementamos todos los tipos de violencia para tratar de hacer temas de prevención y lograr que la violencia se minimice dentro de los hogares también. Realmente, el encuentro es para implementar y conocer a fondo cuáles son los mecanismos que se establecen dentro de la Ley 21.26, por la cual se reglamenta todo el funcionamiento a las comisarías de familia. Es importante conocer y saber cómo vamos a aplicar la norma y las condiciones que son para mejorar la intervención a las familias colombianas dentro del contexto del enfoque de género, el enfoque diferencial, para determinar cuál es el mejor mecanismo para hacer la intervención jurídica a este tipo de procesos de violencia intrafamiliar.